¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Seguro que mejor que yo Hoy he despertado con algo de fiebre Con la garganta destrozada Y un dolor de cabeza como si un camión me hubiese pasado por encima Así que no, no estoy en las mejores condiciones para hacer un vídeo Por suerte voy hasta arriba de pastillas ahora mismo Así que tengo un pequeño boost de energía Para hacer este comentario No digo esto para dar pena a nadie, ni mucho menos De hecho no es nada grave, es simplemente que me haber puesto malo De tanto aire acondicionado, cambios de temperatura, etcétera, ya está, sin más Lo comento para que entendáis que si hoy no estoy muy animado O no estoy muy activo Es por este motivo Como tampoco es grave Aquí estamos chicos, sin fallar al vídeo diario Y más hoy, que para cerrar la semana os traigo algo Extraordinariamente curioso Veréis, hace varios meses salió Lo que sin duda ha sido el peor Call of Duty de toda la historia hasta el momento Algunos ya lo habréis olvidado, el Warzone móvil Ojo, no fue el peor Call of Duty de la historia por el hecho De que la premisa fuese mala O que la propuesta que hacía de contenido fuese errónea En absoluto Podría haber sido un bombazo espectacular ¿Cuál fue el problema? Os recuerdo Que el juego salió sin terminar A este juego le faltaban varios meses de desarrollo Lo lanzaron prematuramente Para intentar evitar que el X de Fallean llamase la atención Por ese leak que hubo de Ubisoft Al final el X de Fallean se volvió a retrasar Pero Warzone móvil ya había salido Resultado, fue un desastre absoluto Desastre en jugadores Desastre en revenue En ingresos Que lo vimos aquí en el canal Y un completo desastre a nivel de gameplay Que repito, no es que fuese malo Es que no se podía jugar O tenías un dispositivo que valía 1200, 1300, 1400 o 1500 pavos O era sencillamente imposible Incluso en algunos de esos La experiencia no era del todo buena Estaba más hecho para tablet que para móvil No sé si os recordáis En adición a todo esto Algunos móviles llegaron a romperse Por el sobrecalentamiento Había gente que se quemaba la mano Al jugar al Warzone móvil O sea, un despropósito absoluto Lo veas como lo veas Provocado por el hecho de que Activision Llevó el desarrollo de este juego En vez de dejárselo a la gente De Timmy Ya sabéis, Activision lo que toca lo rompe Y Warzone móvil no fue una excepción Pero claro, de esto Ya han pasado más de 3 meses Llevan más de 3 meses De updates Y tras cruzarme hace unas cuantas horas Con el nuevo parche de Warzone móvil He pensado Ostras, como estará el juego A día de hoy Porque el último update Que han metido Sobre el papel Tiene muy buena pinta Es un update centrado en zombies Es verdad Que no tiene sentido Porque esto lo suelen hacer Realmente Durante Halloween Pero bueno Comprendo que en el jugador Si que hay que sacar La artillería pesada Ningún problema con ello Perfecto Así que he decidido Echar un vistazo Al Reddit oficial Como en su día hacíamos Es una forma muy objetiva Y realista De sacar información Al final es gente Que sigue jugando a día de hoy A Warzone móvil Y gente que no tiene Ningún tipo de interés En sacar Ni lo bueno Ni lo malo O sea Son imparciales Son objetivos Y por supuesto Aquí en este Reddit No me conoce ni Dios O sea Es una forma digamos Muy justa De poder saber Cómo está el juego Así que para allá Que me he ido Me he ido al Reddit oficial De Warzone móvil Para ver cómo está el juego A día de hoy Sobre todo después De este gran update Que han metido Y Y bueno Que Que absoluta barbaridad Señores He hecho una recopilación De los comentarios Más recientes Dejo claro Que ya no hay tanta actividad Como hace unos meses O sea Está bastante muerto el Reddit Es entendible Pero aún así Hay gente que sigue Posteando cosas Vamos a empezar suaves ¿Vale? Vamos a empezar Muy Muy tranquilos Aquí tenéis en pantalla La primera captura De hace 15 horas O sea Todo es muy 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 reciente Hace 15 horas Preguntaban Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando ahora? ¿Os resulta familiar Esta captura? O mejor dicho Esta interfaz ¿Os acordáis cuando Hacíamos los vídeos Cubriendo la información Del Warzone móvil Que más de una vez Vimos algo así? Señores Han pasado más de 3 meses Y el juego sigue Exactamente igual Derroto O sea Yo cuando he visto esto He dicho No, no, no Que en 3 meses Han sacado No sé cuántos updates Y no han conseguido Arreglar Absolutamente nada O sea Esto es en serio Por lo que He seguido Investigando Leyendo Y te das cuenta De que sí De que es cierto Por ejemplo Esta persona Hace 23 horas Reportaba un bug En la cámara Que se le queda Bugueada Explica Que es lo que pasa Y por lo visto Hay ciertas cámaras Que se quedan Bloqueadas Que no permite hacer rotación Ni traslación O sea Nada Se queda como está De forma random O sea Otro Otro bug Total Que sigo buscando Sigo viendo Digo a ver Voy a ir justamente Al punto En el que metieron El update ¿Vale? Hace 4 días Y Bueno El titular es bastante claro Problemas también Que afectan al mando O sea A temas externos Del juego Justo después De meter El update De los zombies Justo después Hasta ese momento A esta persona Siempre le fue bien Pero cuando Cuando actualizaron el juego Se lo cargaron No hay palabras Que si Por favor Alguien le puede explicar Que es lo que está pasando Porque Porque le sigue ocurriendo esto En el multijugador Chicos Os recuerdo que Warzone Mobile Tenía una muy buena propuesta De valor Multijugador Y Warzone En multi Como veis Sigue Exactamente Igual de roto Que cuando hacemos los vídeos Hace más de 3 meses Es que yo de verdad No doy crédito Con esta nueva era De De Call of Duty Por aquí Otro usuario Comenta que Está bloqueado En el matchmaking Que no puede avanzar Que se le queda pillado aquí Y que no puede jugar También Otro error Que me suena Haber comentado en su día Aquí en el canal Cuando al principio salió El Warzone Mobile Que nadie piense Que son Capturas O que son Pestañas abiertas En aquel momento Que esto es de hace 11 horas O sea Ya digo Información más reciente Imposible Otro usuario Pregunta que si alguien Está experimentando esto Que tampoco puede jugar Repito Todo después Del update De los zombies Todo después Del último parche Que han llegado A sacar iPhone 14 Pro Que no está jugando En un Alcatel Del año 90 O sea Señores Que no puede jugar La gente A ver Tampoco se pierde en nada Es cierto Pero entiendo Que les apeteca jugar Obviamente Bueno pues Pues no Pues no Pues no Incluso Reinstalando el juego Varias veces Se le queda pillado En la pantalla De logueándose De forma indefinida Y adjunta por supuesto Una imagen Para demostrarlo La gente no puede jugar A Warzone Mobile En el reddit oficial Repito Que aquí no me conocen Y que aquí van a Postear Lo que realmente pase Con el juego Después de más de 3 meses De updates O sea Esta gente En este tiempo Aún no ha conseguido Arreglar el juego Es que no tengo palabras Rematamos chicos Porque creo que ya se entiende bien Todo lo que está pasando Con esto que tenéis en pantalla O sea Si visteis los vídeos De lanzamiento De Warzone Mobile Cuando estas cosas Se comentaban Os resultará muy familiar Porque hemos reportado Y hemos visto estas cosas En su momento Repito Hace más De 3 meses Así que Amigos Podríamos sacar la conclusión Final Y acertada O sea Es algo oficial Como estáis viendo De que Activision sigue siendo Tan sumamente incompetente Es la palabra Que pasados Varios meses De updates El juego está Prácticamente Como el día de lanzamiento Si el día de lanzamiento Hubiese estado bien No sería un problema Pero es que Se lanzó roto Y como veis El juego Para mucha gente Sigue todavía Roto A lo que yo me pregunto ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? Para que Activision Empiece a hacer las cosas bien En alguno de sus frentes Ya sea el multijugador De consola y PC Ya sea el Warzone De consola y PC O las versiones de móviles No olvidéis que todo esto pasa Porque Activision Quiso ahorrarse costes Y no contratar Al estudio que hizo El Call of Duty móvil Les quitaron La asignación De este proyecto Para hacerlo ellos Ahorrarse los costes Y el resultado Pues bueno Ya habéis visto cuál es Incompetencia pura Básicamente Esto se lo das a Timmy Te lo hacen perfecto Vamos a la primera Como ocurrió Con el Call of Duty móvil ¿Qué opináis chicos? De verdad Tengo mucha curiosidad Por saber cuál es Vuestro punto de vista Tras haber visto esto Es información pública Es oficial Lo podéis ver cualquiera Como digo Reddit oficial De Warzone móvil No estoy en ningún sitio Raro, extraño Recóndito O sea En absoluto A mí me ha chocado De hecho pensé Que este vídeo Cambiaría el tono De lo que su día Comentaba aquí en el canal El tono de Ey chicos El juego estaba reventado Pero lo han arreglado No puedo decir eso El juego estaba reventado Y tras tres meses de updates El juego sigue reventado Así que Entiendo perfectamente Que esté muerto el Reddit Que esté muerto el contenido De este juego Y que esté muerto En sí mismo Este juego Es completamente normal Y lógico Porque para poder jugar un juego Hay que poderlo jugar De base Luego ya que te guste o no Pero al menos poderlo jugar Y como veis hay gente Que aún no puede Así que nada señores Otra gran victoria De la nueva era de Call of Duty Vídeo que me sorprende Información que me sorprende De verdad pensé Que algo se iba a arreglar Pero bueno A veces olvido Que detrás está Activision Y que eso es Prácticamente imposible Os leo en comentarios Abrazo fuerte chicos Voy a por más pastillas Que hoy tenemos la final De X The Fallant En mi canal De streamings Hasta la próxima chicos Chao chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video